Lo mejor es consultar a los que conocen. Ahora vamos a dialogar con... Y claro, los que más conocen, en este caso es un gran placer recibirlo, tenerlo en comunicación. Él es Juan Luis González, autor del libro El Loco, es la biografía no autorizada de Javier Milei. Para saber todos los detalles y saber también por qué eligió a este candidato, estamos en línea con Juan Luis González. Hola Juan Luis, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo te va? Un gusto, muchas gracias por la llamada y por el espacio. Igualmente, Juan. Bueno, básicamente este libro que ya está a la venta, que es de Editorial Planeta, que en un rato vamos a ver dónde lo conseguimos el libro y demás, pero queríamos preguntarte básicamente de qué se trata esta investigación plasmada en un libro, por qué elegiste a Javier Milei. A ver. Mirá, recuperando... A ver, una aclaración. En verdad, en un punto Milei me eligió a mí, porque la verdad es que quería hacer otro libro. De hecho, o sea, Leicidad Planeta a otro libro, y empezaste a otro libro que era una radiografía, si se quiere, de la nueva derecha, que es este fenómeno tan llamativo, que yo creo que no te da arriba hacia abajo, sino al revés. No es que Milei explica el fenómeno, sino que está tan cambiada la sociedad, cambiaron tanto los modos de producción, cómo la tecnología nos conecta, el auge del Indudarín, me voy a poner un rato más, que explica que surjan líderes como Milei. Yo, de hecho, empecé a hacer ese libro. Milei, obviamente, era parte de eso, porque, bueno, es el líder de este espacio, pero era una cosa más fenomenológica, si se quiere. Claro. Y haciendo esa investigación, terminé cambiando los planes sobre la marcha, te diría, a los dos, tres meses, haber firmado contrato y arrancado a escribir el otro libro. Y, bueno, medio que no me dejó opción Milei, porque empezaron a aparecer todas esas revelaciones del costado esotérico de Milei, del tema de los perros, de la cosa esta mesiánica y divina con Dios, más todo lo que es los costados ocultos de su espacio y las cosas extrañas de la libertad. Y, bueno, medio que me pasaba que volvía de un día de trabajo de campo, entrevista, de ver fuentes, etcétera, y llegaba, quería un capítulo, dos semanas, otro capítulo, y en un momento dije, tengo cinco capítulos de otro libro, este no es el libro que estaba haciendo al principio, así que, bueno, ahí el loco tomó el control. Así que sobre la marcha, bueno, viste como un pequeño giro. Hablás, Juan Luis, en el libro de una infancia muy difícil, ¿no?, de Javier Milei, ¿cómo era a lo mejor su entorno?, ¿cómo era la relación con su papá?, porque esto también fue clave, ¿no?, en la formación de Javier. Sí, yo creo que explica muchas cosas, y te digo más, bueno, en general, ¿no?, yo soy periodista, no psicólogo, pero hay un montón de cosas que nos suceden en el pasado, se relacionan mucho con quién somos hoy. Tal cual. En el caso de Milei, me parece es importante, porque esa vida tan compleja de tuvo, de tanta violencia física y psicológica en la casa, que tenía el correlato de bullying en el colegio, falta de amigos, falta de pareja, y, bueno, toda una vida muy difícil, yo creo que es imposible entender la cosa esta mística, esotérica de Milei, que cuando se le muere el perro que le llega a su hijo, lo lleva a este contacto con lo más esotérico, lo mesiánico, que va profundizando hasta que, claro, que es hoy que él dice hablar con Dios, y ser elegido de Dios, y hablar con los muertos, en el ciudadano y este perro de muertos, bueno, ¿cómo te pudo mostrar eso?, pero digo, eso es imposible para mí entender, entender el impacto que tuvo la muerte del perro en su psiquis, sin ver eso, ver la película entera de lo que fue la vida de él, que fue muy compleja. Claro, porque él habla esto, ¿no?, que por un lado, este lado y costado místico que vos mencionabas, que lo habría elegido Dios para ser presidente, pero también él, con sus mascotas particularmente, que dice que no son como sus hijos, él dice directamente, son mis hijos, y hay uno en particular, que quiero que me hables de ese caso, ¿no?, de ese perro que hoy ya no está, pero que él quería que, de alguna manera, embalsamarlo y que esté todo el tiempo con él, ¿cómo es ese caso del perro? Bueno, de alguna manera lo logró, o sea, él era tan, de nuevo, era tan importante el perro en su cabeza que sencillamente se negó a admitir que estaba muerto, y hizo dos cosas, una lo mandó a clonar a Estados Unidos, una empresa de nombre Prometheus, que le enviaron seis clones en el arranque del 2018, al punto tal de que él dice que no murió, el perro se reencarnó en uno de estos clones, y bueno, la otra fue que eso, que ante la imposibilidad de aceptar la muerte, que no, yo creo que se explica por toda esa idea tan compleja, esa falta de cariño, que es su marca identitaria número uno, empezó a hablar con el perro desde más allá, con una medium que conoció en ese año, y bueno, yo creo que todo se relaciona con eso, con no querer aceptar la... no querer capaz que no es la palabra, ahí yo ya me excedo de mi campo de... de investigación, pero yo no podía, te diría más que no quería, era imposible para él. Bien, y ahora, pienso, ¿no? Hablás de medium, hablás de gente que él, de alguna manera, también le daba mucha entidad para poder pasar estos malos tragos, digo, no tenía demasiados amigos, ¿iba algún profesional que lo ayudaba? Digo, ¿había algún psiquiatra, algún psicólogo que lo ayudaba, no solo en su adolescencia, sino en la adultez? Sí, sí, de hecho, yo creo que también, de nuevo, si hay dos grandes mojones, la vida de Milley, uno es el 17, cuando empieza a morir el perro, y él arranca con esta cosa mística, y el otro es el 2020, es un año muy particular para todos, pero también para Milley, porque en ese año pasan varias cosas, primero, se reamiga con los padres, porque se llevó pésimo toda la vida, ahí en el 18, a finales del 18, en el 2020 va a vivir con los padres, se pasa toda la cuarentena, hay en la casa de sus padres, incluso más, pasa todo lo que es la campaña del 21, lo transita viviendo lo de sus padres, que de por sí es algo medio llamativo, porque dicen que tenía 47, 48 años para ese momento, y lo otro que pasa, una vez que se pelea a fin de ese año, con el único amigo que había tenido su vida, es Diego Giacomini, un economista anarcocapitalista, para lo que ahora han escuchado, lo han visto, que se pelea, claro, muy reconocido, que es incluso más extremo que Milley, a tal punto de que, en una relación de nuevo, se quiero enfatizar, lo que fue eso para Milley, porque es el único amigo que alguna vez tuvo, la mitad muy larga, de 15, 20 años, vivieron juntos incluso, y se pelea porque a fin de ese año, él le comunica la decisión de meterse en política, a la mano del PERC, que era un tipo a quien ambos detestaban, y más que detestaban, o sea, no pensaban que se metían en política, para defender la ciudad de la libertad, digamos, en términos de Milley, y Giacomini sencillamente no se lo puede perdonar, al día de hoy no hablaron nunca más una palabra, pasaron tres años y medio ya, y el otro dato, y por esto me acordé de eso, es que él corta sus sesiones semanales de terapia por la cuarentena, como le pasó a mucha gente con muchas cosas, pero la particularidad es que, en esos meses muere el psicólogo de él, y de cáncer terapia. Mirá, algo clave, ¿no? Clave para muchos, pero sobre todo para, en este caso, para Javier Milley. Ahora te saco un poquito, apelo más a tu, a tu costado periodístico, este, Juan, estamos hablando con Juan Luis González, el periodista de la revista Noticias, autor del libro El Loco de Javier Milley, digo, Milley está apelando, por un lado, Juan, a muchos, este, para, muchos candidatos, ¿no? Para hacer, digamos, de alguna manera, estar en su espacio. Ahora, si el resultado no llega a ser favorable para las presidenciables, ¿vos cómo crees que él va a estar, con esta cantidad de diputados, allí en el recinto? ¿Y cómo va a reaccionar Javier Milley? Porque va a seguir siendo diputado, de alguna manera, más allá de si no es presidente, ¿no? Bueno, si él llegara a ser presidente. Si no llegara a ser presidente, ¿cómo va a reaccionar con tanta gente? si no llegara a ser presidente. Claro. Y es un misterio, pero te diría, ya no político eso, sino personal, porque él está convencido que Dios lo eligió, y Dios lo eligió para ser presidente, entonces, claro, que se viene, hay un golpe fuerte, no solo en lo político, sino en lo personal, por un lado. Por eso. Segundo, a nivel político, te digo, también va a ser un montón de una curiosidad, porque la fuerza de Milley está atada con el hambre, está detonada, él no ha querido construir política, tampoco supo ni me interesó en estos años, entonces está todo atado con el hambre, porque faltan 30 días con las elecciones, pero él claramente no es un líder político, ya hay muchas internas cruzadas, en el espacio, no lo veo, te digo todo esto, pues no lo veo liderando el espacio, la resistencia, no lo veo tampoco siendo cuatro años diputado más, para ver si a un mundo se le da la revancha, yo tengo dudas de cómo sigue la carrera de Milley después de este año. Sí, de hecho, viste que las encuestas nos daban alto, de golpe empezó a decaer, y ahora como pareciera que se amesetó, ¿no es cierto?, en cuanto a la imagen y demás. Creo que lo va a ir bien, ojo, yo ahí desconfío un poco de las encuestas de antes y ahora, y particularmente con lo que es la nueva derecha, que hay algo, no me preguntes por qué, pero históricamente la nueva derecha, no es una supermercota nueva, pero le ha costado medirla en su exactitud, pasó con Bolsonaro cuando ganó, pasó con Trump cuando ganó, que en todas las encuestas la va muy abajo, y terminó ganando. Mirá, Durán Barba el domingo en Perfil, reseñó el libro, y él hablaba de que el electorado de Milley no es el voto vergüenza como se dice, sino es el voto oculto, que es la persona que, una parte, obviamente el electorado de Milley, pero dice que es una parte importante, que decide el voto adentro del cuarto oscuro, no por vergüenza, siempre no está muy en tema, lo único que sabe es que está enojado con la realidad y con los políticos, y cuando va ahí, en la boleta elige al tipo más distinto a los políticos con los que está enojado, que ve que claramente Milley, a nivel estético, te diría, llama la atención. Entiendo, entiendo, Juan. Bueno, ha sido un placer, realmente esta comunicación, Juan Luis González, periodista también de la revista Noticias, autor de este libro, entonces, El Loco, biografía no autorizada de Javier Milley, de Editorial Planeta, ya está en todas las librerías, Juan. Sí, también lo pueden comprar, ebook, por la página de Planeta. Fantástico, fantástico, entonces, ingresar a la página. Muchísimas gracias, te mandamos un gran saludo, Juan. Otro para allá, gracias por el imprés. Al contrario, un placer. Hablábamos con Juan Luis González, autor, entonces, del libro, de la biografía, El Loco, no autorizada, de Javier Milley. Gracias. Gracias por ver el video.